De lo que quede nuevo mi loco No, últimamente yo ando caminando por ahí loquísimo por el conga cada vez que tengo un problema Mi honestidad va más allá de mi camuflaje Estoy pasado de la frontera sin pagar peaje La sociedad me tildó de loco y quién sabe si me queda el título Siempre y cuando tenga mi arte no hay problema alguno Siempre seré el número uno en los corazones de quienes saben que como yo, ninguno Que el dinero me tiene más bueno, no soy el único y de todas formas eso no me va a quitar lo de músico Mi amigo Camilo canta en el conde con su grupo y puedo hacer lo mismo Pero no tenemos el mismo público, yo soy el inadaptado, el inaceptado El que no encaja, el más ignorado, el más odiado, el más victimizado Ya por favor elige uno, ok, life is a bitch entonces ref es el chulo A veces empiezo a hablar mi baile y sé que no me entienden Pero no intenten, solo piensen que yo soy de lo suyo Esto va a por, esto, esto va a por, raro Esto va a por, todo el que por dentro trae vapor, calor, orgullo, amor, valor y vainas raro Raro, raro Trae vapor, calor, orgullo, amor, valor y vainas raro A veces me encuentro caminando sin rumbo Con un cigarro en la izquierda y en la derecha una jumbo Mirando a los personajes de la vida, viví su mundo Con una sobrecarga de limitación en su bulto ¿Cuál es tu multo? Si te pasa temulto, dicen los tigres Momento que yo vengo siendo un búho No tengo un futuro más allá que el presente Mi vida entera fue una propuesta indecente ¿De dónde vendré este engendro mal naciente? Yo lo puedo insultar, pero él nada siente Es un salvaje, anda en la calle rimando y hablando solo No lleva la cultura de lo que somos Se oye el mismo por no ser del todo normal Sino más que un loco retrasado mental Un epiléptico decrépito sin mensaje alguno Más que tropezar es normal, eso no te hace bruto Esto va a por Esto, esto va a por Raro Esto va a por Todo el que fue dentro trae vapor, calor, orgullo, amor, valor y vainas raro Raro Trae vapor, calor, orgullo, amor, valor y vainas raro Yo soy de los suyos, de los suyos, de los suyos Yo soy de los suyos, yo soy de los suyos Woo Gracias por ver el video